Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas solo voy a abrir cajas de youtubers En este caso la mía, la de stacks, la de poker y tarifa para ver cual es la mejor Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina Y además a sorteos para depositantes que Ya os adelanto si alguno se ha acabado pondré mas El primero depositante es de 15$ formado por 3 cuchillos Brightwater Y el mega sorteo del mes para depositante de 60$ en los últimos 30 días Esos 3 cuchillos de casi 3000$ de valor Os recuerdo cada vez que depositéis utilizar el código Black para que se acumule todo lo depositado a lo largo de 30 días Además os da un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago se la que tenéis en pantalla Así que dicho esto vamos al lío Me apetece chicos y chicas hacer una competencia a ver que caja es la mejor Voy a decir una cosa y ya os lo adelanto La mía sin lugar a dudas es la peor Una caja que como veis tampoco es que de muchas cosas Hay gente que está loca y la siga abriendo Pero ya lo he comunicado a mi gente en Youtube En directos de Twitch Mi caja es muy mala Es que fijaros 30$ acabo de meter Y solo he recuperado 6 Es una barbaridad Lo bueno chicos y chicas es que tengo una noticia Ya están estudiando meter la caja que les propuse Una caja que será totalmente distinta a todas las que hay dentro de la página Por lo tanto espero de corazón que llegue próximamente Y os haga ilusión y que la reventéis De hecho es una caja en la cual mucha gente ganará Como salga por Dios Vale vamos ahora a hacer la batalla de verdad Caja de stacks, caja de tarifa, caja de póker ¿Cuál es la mejor? Yo voy a decir lo que opino de cada una de ellas Mientras hacemos una batallita Venga 15 caja de stacks Voy a poner modo clásico 2 para 2 Venga vamos a probar este nuevo modo Después hacemos de 4 para 4 Vale caja de stacks ¿Qué opino de ella? Me parece que es una caja que ha hecho para todo el mundo Es una caja de 10 dólares En la cual te puede tocar un cuchillo de más de 100 Por lo tanto haces un por 10 Lo cual es una absoluta barbaridad Fijaros en la segunda caja Nos ha tocado un cuchillo de 108 dólares Es una barbaridad Es una caja de mucho riego, mucho beneficio Por lo tanto hay que tener cuidado con ella A mi siempre este tipo de cajas Me gusta abrirlas en batallas Y lo dicho Es una caja que la verdad Creo que en probabilidades Está mejor que la de póker y tarifa Y lo más interesante chicos y chicas Es que no cuesta tanto dinero Porque la de póker y tarifa Cuesta 40 y 80 dólares Eso es muchísimo dinero Que después veremos todos sus pros evidentemente Pero caja de stacks Que a mi personalmente Voy a decir me estaba yendo bien Pero me acaba de reventar Ese pedazo de flipknife Y como veis los cuchillos vuelan Pero esto es una absoluta barbaridad Ha dado 6 cuchillos En 9 cajas cada uno La remada que tengo que hacer Es histórica cabrón O sea Es que a ver Yo la verdad que estoy tieso O sea no sé si stacks Me tiene alguna jurada Pero esto es una auténtica barbaridad Por cierto en los comentarios Decidme cuál es vuestra favorita De todas las que estáis viendo ¿Cuál creéis que es la mejor? La mía es top 4 O sea ya os lo garantizo En fin Por cierto A stacks Creo que le tocaron los guantes Lo cual es una absoluta barbaridad Que en una caja de 10 dólares Te toco unos guantes De 4 cifras Pero nada chicos Primera batalla Que no ha salido bien En cuanto a dinero Pero que como veis chicos Es una batalla 150 por 4 Serían 600 dólares Con lo que estaría bien ¿No? Ganarías dinero Y en este caso es bastante más Son 800 900 942 Han llevado un Usus Knife Marvel Padre En fin Vamos ahora a lo gordo Caja de póker Voy a meterle 4 jugadores 3 jugadores le voy a meter De que no hemos tenido mucha suerte Y vamos a ver si póker Nos da un poquito más de alegría La caja de póker Voy a meterle 15 Que luego tenemos Yo creo que para La de tarifa A modo Underdog Venga va Que no me he visto muy fuerte Caja de póker La caja Al principio Me iba de puta madre O sea Empecé a ganar Muchísimo dinero Luego No sé si tocaron Porcentajes Y Bajó Yo creo que nunca han tocado Porcentajes Pero hay una cosa Que si invitaría A Kidrop Que hicieran En muchas cajas De hecho Me explico Como sabéis El precio de las skins Han bajado Una absoluta barbaridad O sea El precio de las skins Ahora está Bastante peor que antes Y Estas skins Que te tocan Evidentemente Tienen menos valor Pero es que el precio De la caja Es el mismo Por lo tanto Invita a Kidrop Oye Toc toc Tocar el precio De las cajas Porque a lo mejor La de póker En lugar de costar 40 dólares Debería costar 30 Porque ahora Por ejemplo Esta de Seligel Si no me equivoco Son 80 pavos Ya es difícil Que te toque algo Como para que encima Cueste menos Por ejemplo Esta de aquí Si no me equivoco Estaba en 300 Y algo 400 Y ahora 255 Lo cual Como digo Molaría que Lo que me gusta De Kidrop Es cuando Actualizas Las skins Se ajustan Mazo Al precio real O sea Es una absoluta Barbaridad En eso Es la mejor Página Pero Molaría Que retocaran Las cajas Chicos y chicas Bueno Esto ya se ha puesto Tenso Así que me voy A sentar En posición De Por favor Por Dios Si la Virgen Lilo Consigue algo O sea Te lo suplico Porque una Glock Fade Es una absoluta Monstruosidad Estoy No quiero que sea Un 50% Tío No quiero que sea Un 50% Esto es como Cuando te dan Un examen Y la ves chunga Por favor Un 50% A 2000 dólares La verdad Que no me entra Por favor Por favor Por favor Lilo Espabila Cabrón Espabila Un 50% No Un 50% No Vale Es un 50% Por favor Chavales Enviame energía positiva Vamos Tío De verdad Día Complicado Día muy complicado Pero bueno Queda chicos y chicas La última de las batallas Vamos a meterle un 2 para 2 A la caja Más loca Que existe De la página En este caso Caja de tarifa Chicos y chicas Tenemos 1200 dólares Clavados para hacer Vamos a ponerle Underdog Porque hoy No huele a victoria Hoy huele A que está la cosa Complicada Pero oye Si Tarifa Suelta alguna bomba Como al compañero Virus Joder Como empieza la de tarifa Pero que está pasando En fin Vale Calma 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 Que no cunda el púnico Caja Que es una barbaridad De precio O sea 80 dólares A un 10% Me parece Una locura El caso es Que si te suelta De 80 pavos Una skin de 1600 Ya no te parece Tan locura ¿No? O como a Virus Que le soltó Dos AVPs Gugnir Lo cual es Una monstruosidad Chicos y chicas Eh Caja Que es evidentemente Para gente Que tiene muchísimo dinero Caja Que es para la gente Que está Absolutamente loca Hay gente Que le flipa Este tipo De caja Chicos y chicas Yo que digo Eh Para gamblear En estas La de stacks Más tranquilita Joder Por favor Por favor Menos mal Menos mal O sea Solo nos puede Joder una ¿Pero que es esto? Me cago en la puta Oye La de tarifa Es la mejor Que le den A la de stacks GG Absoluta tarifa El mejor Tío Que no he visto Esto en mi vida ¿Qué es esto? O sea Es que como me toco Una White Lotus O una Gugnir El puñetazo Que meto A Todo el setup Va a ser antológico No queremos Puñetazos 1800 y 3000 O sea Estamos hablando De que son más de 5000 pavos Malo mío Es que son 2500 Y sigue dando Pero que locura es esta Hostia puta Esto no me lo esperaba Para nada O sea A ritmo que iba Me esperaba estampar Y daros las gracias Por el apoyo Joder Por favor Estoy cagado Es que como ve Una White Lotus O una Gugnir Estoy cagado Lo demás Puede tocar lo que sea Hasta la WP Fade Venga va Perfecto O sea Esto es una locura ¿Cuánto? 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 3.216 dólares Nos han dado Un puto mariposa Fade De 3.100 Joder Como está de caro Este cuchillo ¿No? ¡Hala! ¡Joder! Wow Pues chicos Hemos ganado 1.200 dólares Así que Día cojonudo Y Lo voy a vender Lo voy a vender Porque mañana Toca seguir abriendo cajas Y de hecho Voy a abrir las gratuitas De Black Friday Porque os recuerdo Que si depositáis Cualquier cantidad 20 dólares Pues serán 4 cajas Gratuitas 1.000 dólares Pues las 12 Pero evidentemente Siempre con responsabilidad Mañana las abrimos A ver que contienen Y a ver si merecen la pena Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Rébete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos esta tarde Con otro vídeo Chao, chao